Buenas noches a toda Venezuela y a nuestros hermanos de América Latina, el Caribe y del mundo que nos escuchan en nuestra patria a través de esta cadena nacional de radio y televisión que hemos solicitado ya al final de esta cumbre histórica de la alianza para los pueblos de nuestra América, el ALBA, una verdadera alianza de paz, de solidaridad, de hermandad, de desarrollo compartido, de integración, de respeto mutuo, una alianza del siglo XXI de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos. Quiero saludar y agradecer todas las reflexiones de presidentes, primeros ministros, jefes de delegación, viceprimer ministro, cancilleres, de nuestros hermanos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua Barbuda, San Vicente de las Granadinas, Granada, San Kids and Navy, Ecuador, Santa Lucía y nuestro invitado especial, Haití. Muchas gracias. Ha habido un debate de fondo, intenso, y ese debate y sus conclusiones se han recogido en una declaración extraordinaria, que sin lugar a dudas creo que debe llevarse a todos los escenarios. Yo llamo a nuestro pueblo a conocerla, a llevarla a los campos petroleros, a llevarla a las fábricas, a llevarla a las universidades, liceos, porque aquí está surgiendo la doctrina de una nueva diplomacia, de una diplomacia desde el sur, de una diplomacia de paz, de una diplomacia constructiva del siglo XXI. Aquí va surgiendo desde América Latina, desde el Caribe, como producto de este esfuerzo extraordinario del ALBA. Y decir ALBA es decir Hugo Chávez y su memoria, su legado, la gran fuerza de integración que significó en vida el Comandante Chávez y que sigue significando sus ideas, su ejemplo. Decir ALBA es decir Fidel. Hemos recibido una carta de Fidel que compartimos con la plenaria de la cumbre y le enviamos desde aquí un gran saludo, Comandante Fidel Castro Ruz y al pueblo de Cuba y a todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Declaración de Caracas. Nosotros, los jefes de Estado y de gobierno, representantes de los países miembros del ALBA, reunidos el 17 de marzo del año 2015 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, declaramos 1. Nuestro rechazo a la orden ejecutiva emitida el 9 de marzo del 2015 por el Gobierno de Estados Unidos de América sobre la base de que esta orden ejecutiva es injustificada e injusta, que constituye una amenaza de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. 2. Nuestro compromiso con la aplicación del derecho internacional, la resolución pacífica de los conflictos y los principios de no intervención y llamar a los gobiernos a actuar en el marco de los principios universales y la Carta de las Naciones Unidas. En particular, la necesidad y la disposición de los gobiernos de abstenerse del uso de recursos coercitivos unilaterales que violen el derecho internacional. 3. Nuestra solicitud soberana y sincera al Gobierno de Estados Unidos para acoger y establecer un diálogo con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la confrontación fundamentado en el respeto permanente de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de los Estados y Naciones Independientes. 4. Nuestra propuesta de conformar un grupo de facilitadores de nuestros hemisferios y sus instituciones, CELAC, UNASUR, ALBA-TSP y CARICOM, para facilitar una diplomacia de compromiso entre los gobiernos de Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela para aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable. En tal sentido, decidimos 1. Ratificar nuestro compromiso y apoyo irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de los mecanismos de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos para que cesen las agresiones de este Gobierno contra Venezuela. 2. Reafirmar que América Latina y el Caribe es una zona de paz, donde las naciones impulsan procesos de integración y relaciones de amistad, con el fin de seguir garantizando la mayor suma de felicidad para nuestros pueblos. 3. Enfatizar que la hermana República Bolivariana de Venezuela no representa amenaza para ningún país, siendo una nación solidaria que ha demostrado su voluntad de cooperación con los pueblos y gobiernos de toda la región, convirtiéndose en garantía para la paz social y la estabilidad en nuestro continente. 4. Exigir al Gobierno de los Estados Unidos que cese de inmediato el hostigamiento y agresión contra el Gobierno y pueblo de Venezuela, por cuanto dicha política alienta la desestabilización y el uso de la violencia por parte de sectores de la oposición venezolana. 5. Resaltar que la orden ejecutiva aprobada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desconoce flagrantemente la declaración de solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y la paz en la República Bolivariana de Venezuela, aprobado en el Consejo Permanente de la OEA el 7 de marzo del año 2014. 6. Denunciar la feroz campaña mediática internacional contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su Gobierno, encaminada a desacreditar la revolución bolivariana, intentando crear las condiciones para una intervención de mayor escala y ajena a la solución pacífica de las diferencias. 7. Reiterar el más firme respaldo al Gobierno democráticamente electo y legítimo de la Presidenta hermana Dilma Rousseff de la República Federativa del Brasil, para que contribuya al fortalecimiento y consolidación de los valores y principios democráticos de la libertad y la solidaridad en nuestra América. 11. Manifestar las más profundas palabras de solidaridad y apoyo con la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y demás funcionarios de su Gobierno, quienes están siendo sometidos a una campaña de desprestigio personal e institucional por parte de sectores de la derecha política y mediática de su país, a la vez de ser agredidos por los fondos buitres y el capital financiero internacional. 12. Saludar el diálogo constructivo sostenido en la 20ª reunión de la Asociación de Estados del Caribe AEC, realizada en Antigua Guatemala, el pasado 10 de marzo del 2015, acerca de la desproporcionada orden ejecutiva firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, contra la República Bolivariana de Venezuela. 13. Instruir a los embajadores miembros del ALBA-TSP en todo el mundo a desarrollar una campaña de información y difusión acerca de la verdad sobre lo que ocurre en Venezuela y las amenazas que sobre ella y la región se ciernen. 14. Exhortar a los movimientos sociales, obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres, a movilizarse de manera permanente y a mantenerse en vigilia para informar al mundo entero y a los pueblos de nuestra América que Venezuela y el gobierno legítimo del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, no están solos y que los pueblos del mundo rechazan de manera categórica esta nueva intervención imperial en la patria grande, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para la paz y la estabilidad de la región. 15. Reafirmar que el ALBA-TSP continuará promoviendo la unidad, integración, solidaridad, convivencia pacífica como expresión del ideal y el compromiso latinoamericano y caribeño por la construcción de una región y un mundo de paz como base fundamental para consolidar las relaciones entre los pueblos. Además, declaramos y reiteramos en el contexto de un compromiso eficaz de no confrontación nuestro respaldo a la Carta al Pueblo de los Estados Unidos de América, titulada Venezuela no es una amenaza, emitida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en particular a lo que se refiere a los siguientes aspectos. Dos puntos. A. El compromiso de Venezuela con la libertad, la independencia y el multilateralismo. B. La creencia fundamental de Venezuela en la paz, la soberanía nacional y el derecho internacional. C. La realidad de Venezuela como una sociedad abierta y democrática de acuerdo a su constitución y a las aspiraciones de su pueblo. D. La amistad de larga data de Venezuela con el pueblo de los Estados Unidos. E. La acción falsa, injusta, unilateral y desproporcionada en los términos de la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos de América, mediante la cual se declara Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. F. La declaración por parte de Venezuela del carácter sagrado de su soberanía. En consecuencia, nosotros, los líderes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TSP, nos solidarizamos con Venezuela. Conocemos nuestras libertades fundamentales y hacemos valer nuestros derechos. C. Respaldamos inequívocamente a Venezuela en la defensa de su soberanía e independencia y el hecho de que lo haga de pie y no de rodillas. En este sentido, solicitamos al Gobierno de Estados Unidos de América y específicamente al presidente Barack Obama derogar la orden ejecutiva aprobada el 9 de marzo del 2015 por cuanto constituye una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Declaración de Caracas, adoptada el 17 de marzo del año 2015. En consideración la declaración, aprobada esta declaración de paz, solidaridad y soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. En el año 1902, llegaron a las costas de Venezuela los barcos de guerra de Alemania y varias naciones de Europa a cobrar las deudas de la guerra de la guerra de la independencia y del siglo XIX. Y había en este mismo palacio, el primer presidente que gobernó en esta casa, Cipriano Castro, e hizo un llamado al pueblo, una proclama que pasó a la historia. La planta insolente del extranjero pretende hollar la sagrada tierra venezolana. Una proclama de gran espíritu nacionalista. Y todo el pueblo se unió alrededor de la defensa de la soberanía, la paz, la independencia, la integridad. En aquella época no había Celat, ni Unasur, ni Caricón, ni Petrocaribe, ni Alba. Pero salió una voz que pasó a la historia. El canciller de Argentina de entonces, Luis María Drago. Y salió escribiendo una tesis de justicia internacional, diciendo ninguna potencia del mundo se puede creer con la potestad de invadir, embargar y saquear nuestros países para el cobro de deudas. Y de allí se levantó lo que después fue la doctrina Drago, conocida así en el derecho internacional. Que estableció las bases luego, en el siglo XX, del derecho internacional. Y acabó con el derecho de las cañoneras que llegaban a saquear nuestro país. Fue una época, hace 100 años, que de un conflicto intenso surgió una doctrina, que luego fue doctrina del derecho de paz internacional. Yo siento, así lo creo, queridos compañeros, presidentes, comandantes, primeros ministros, que esto que ha hecho Unasur el sábado, esto que ha hecho el movimiento de países no alineados ayer, y esto que hace el Alba hoy, esto de integrar el conocimiento y la fuerza de la justicia de todo el Caribe, de Centroamérica, de Suramérica, aquí en el Alba, se puede igualar al nacimiento de la doctrina Drago. Aquí están haciendo una doctrina de paz, una doctrina antiimperial, una doctrina de un mundo donde todos seamos iguales y nos respetemos, y los estados y los pueblos se respeten, mientras más pequeño, más respeto haya sobre los estados y los pueblos. Esta doctrina de paz está naciendo de aquí, de la alianza bolivariana. Y debemos nosotros tomarla con valentía, con coraje, y llevarla a todos los espacios. Yo quiero agradecer a nombre de todo el pueblo venezolano todo el esfuerzo que ustedes han hecho de dejar sus países y venirse a dedicarse una jornada entera aquí por la paz, por el derecho a la vida, por la solidaridad. Muchas gracias, muchas gracias, a nombre del corazón noble del pueblo de Venezuela. Gracias a todos. Gracias. Bueno, buenas noches. Y damos por terminada esta histórica cumbre de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América. Hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.